El 20 de agosto y el 1 de septiembre se llevará a cabo el Congreso Nacional del PRD. Ese Congreso Nacional es de alta importancia porque se van a discutir dos cosas. Primero, una reforma estatutaria profunda del partido, donde se va a discutir la política de alianzas del PRD, y una reforma estatutaria para plantar la reorganización política del PRD, es decir, su estructura de organización. Y lo segundo, y también de mucha importancia, en este Congreso Nacional se va a aprobar la convocatoria para la elección interna del PRD, que ya tiene fecha, digamos, en el horizonte, que será el primer domingo de diciembre de este año. El primer domingo de diciembre de este año se llevará a cabo la elección interna para renovar todos los órganos de dirección del partido, Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Estatales, y Comités Ejecutivos Municipales. Asimismo, se hará la renovación de todos los consejeros nacionales y estatales del país, que es la máxima instancia de decisión del PRD. Para el PRD es de alta importancia y de alta trascendencia este Congreso Nacional, porque en ello habrá de jugarse gran parte de la reorientación y reestructuración del partido. Para nosotros es muy importante la escala, como ustedes lo saben, y lo hemos comentado en un par de ocasiones anteriores. Iniciamos nuestro proceso de referente de reafiliación hace ya prácticamente un mes. Estamos cercanos ya esta semana a los 7.000 afiliados. Y los afiliados del partido son los militantes que tienen derecho a votar y son los que adquirirán al nuevo presidente del partido a nivel nacional, a nivel estatal y en los municipios. Muy bien, ese sería el motivo principal de esta conferencia. No sé si hubiera alguna pregunta para nosotros, es de alta relevancia, porque, insisto, tiene que ver con la reorganización y reestructuración de la vida interna del PRD. Y quien es aún militar del partido, pues tiene un alto interés de saber cómo se va a dar este proceso de reorganización. ¿Esa reorganización? Esa pregunta es muy importante. Me parece que el proceso nos permitirá precisamente hacer un reacomodo. La reafiliación es un primer paso, es decir, la reafiliación es un mecanismo para encontrar quiénes siguen en el PRD. Y lo segundo que usted me pregunta es quiénes quedan orgánica y con representación política en los órganos de dirección. Es decir, quiénes van a tomar las decisiones en el PRD. Efectivamente, ese proceso es para eso, para reorganizar y redefinir quiénes tomarán las decisiones políticas en el PRD rumbo a la elección local del 2021.